Cristina Fernández de Kirchner Sinceramente Capítulo 1 Sinceramente Ayer terminé el último capítulo de este libro y hoy, 12 de marzo de 2019, empiezo a escribir el primero. Estoy en mi departamento de Buenos Aires, en Juncal, Uruguay, pleno barrio de Recorreta. En el mismo lugar desde donde salí con Néstor rumbo a la quinta presidencial de Olivos, un 29 de mayo del 2003. El jueves a la madrugada debo viajar a Cuba. Allí se encuentra mi hija, Florencia. Flor, quien producto de la persecución mediática y judicial feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y sus emociones. Es que es muy terrible para una joven ser acusada de haber ingresado a una asociación ilícita el 27 de octubre del 2010, justo el día de la muerte de su padre, por una situación que ni ella ni ninguna persona que pierde un padre elige. En Argentina, los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley, no porque quieren. El 5 de diciembre del año pasado, Flor fue invitada al festival de cine de La Habana para la presentación de la película El camino de Santiago, sobre la trágica muerte de Santiago Maldonado. Ella había sido co-guionista del documental que obtuvo un importante premio en ese festival y decidió hacer una consulta médica allá, por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano, dada su altísima calidad. Allí le indicaron que debía realizar un tratamiento y luego, terminando el festival, retornó al país. En febrero volvió a bajar a Cuba para realizar un curso intensivo para guionistas de cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Había sido aprobada para asistir al taller de altos estudios, guionistas del siglo XXI, que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo, porque cuando llegó, luego de vuelo, su estalo de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso, fue nuevamente evaluada y tratada, y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión ya, porque la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie. Por periodos prolongados. Es que por la persecución política, inédita, en tiempos de democracia que se vive en la Argentina de Mauricio Macri, los derechos de mi hija fueron sistemáticamente vulnerados. Desde lo judicial, lo mediático y lo político. Como hicieron y siguen haciendo con los míos. Claro que con una diferencia muy grande. Yo fui dos veces presidenta de este país y he elegido la militancia política por formación y convicción. Florencia, mi hija, más allá de sus convicciones, que las tiene y muy profundas, decidió elegir otra vida, el arte y la militancia feminista. La persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado solo es por ser la hija de Néstor y Cristina Kirchner. De ello, entre otras cosas, da cuenta este libro. Este libro, que no es autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos, es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente. Y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también. Ha pasado tanto tiempo. Muchos compatriotas ven en mí a esa militante comprometida con los olvidados de siempre, con los nadies de los que hablaba Eduardo Galeano. Valoran el empeño que puse como presidenta para que la Argentina crezca sin excluidos. Otros reconocen nuestro compromiso con los derechos humanos, la vigencia del estado de derechos y la ampliación de nuevos derechos ciudadanos en materia de igualdad de género. No pocos comparten con nosotros la defensa de lo nacional, la industria, Malvinas, el desarrollo científico y tecnológico. Todos ellos son los que me acompañan y me dan fuerzas, los que me miran, me abrazan y que muchas veces casi con desesperación me piden que siga en pie y que no me detenga. Es que vivir la vida con tus ideas, con tu historia, con tus sentimientos, con tus necesidades, para millones de argentinos y argentinas se has convertido en un calvario. La catástrofe económica y social provocada por las políticas del gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri ha hecho estragos en el cuerpo social de la Argentina. Aunque también sé que hay otros y otras que me odian. No pocos de ellos y ellas hoy también son víctimas y sufren las consecuencias de las políticas antinacionales y antipopulares de Mauricio Macri y sin embargo repiten como un mantra que soy montonera, grasa, chorra, hasta asesina, pasando por dictadora y puta. En realidad esas descalificaciones se originaron en otros niveles de la sociedad, muy por encima de los de cualquier ciudadano o ciudadana y se transmitieron como sentido común a través de su difusión mediática. Las corporaciones son el verdadero origen de todo ese ataque porque sintieron que puse en jaque sus privilegios. Hasta el año 2003 hacían lo que se les cantaba con el país, pero lo cierto es que más allá de los unos y los otros soy Cristina, una mujer, con todo lo que implica ser mujer en la Argentina, con una vida en la que se cruzaron éxitos y frustraciones, aciertos y errores, pero que fue honestamente vivida sin declinar convicciones. Sé que lidero las esperanzas de millones de hombres y mujeres que padecen la cotidiana frustración de vivir y ver su país a la deriva. Son los mismos que alguna vez en los días en los que fui su presidenta se sintieron parte de un colectivo social que los amparaba y los trasladaba a una vida digna y de una Argentina que, aún con dificultades, estaba en marcha y funcionando. Ese debería ser el mayor peso que cargo, porque no es fácil ser la expectativa de quienes tienen sus sueños en crisis. Pero el odio que han sembrado entre nosotros me ha condenado a cargar un peso aún mayor, soportar la persecución, no sólo mía, sino de mis hijos también, en medio de un sinfín de ataques y difamaciones, como sólo fueron sufridos por líderes populares en otras etapas de la vida nacional. Y saben que no estoy exagerando, hay registro público histórico de todo ello y de sus similitudes con lo que hoy nos está pasando. Cuando empecé a escribir este libro ya había sido sometida a seis procesamientos penales sucesivamente dictados, a partir del momento en que dejé de ser presidenta. Desde 1989 fui dos veces diputada provincial, cinco veces legisladora nacional y dos veces presidenta de los argentinos electa por el voto popular. En 2016 por primera vez en mi vida fui citada a la declaración indagatoria, sin embargo al momento de escribir estas palabras ya llevo 15 indagatorias, 12 pedidas por Claudio Bonadio, el juez de la servilleta, de las cuales 10 fueron impulsadas por el fiscal Carlos Stornelli, y algo inédita en la historia judicial argentina y creo que mundial. Me obligaron a brindar ocho declaraciones indagatorias en un mismo día, durante la mañana. Y además la citación fue justo para el cumpleaños de Néstor. Sin embargo, la más insólita de esas causas es la que me acusa de haber cometido un delito porque durante uno de los allanamientos arbitrarios e ilegales que Bonadio realizó en mi lugar de Calafate, en búsqueda de bóvedas y millones de dólares, sólo encontró el original de una carta escrita por José de San Martín a Bernardo Higgins en 1835 y el prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen. Sí, fueron a buscar dólares y sólo se encontraron con mi pasión por la historia. Pasión que, por otra parte, y como veremos a continuación, era conocida hasta en lejanas latitudes. Resulta muy interesante la investigación que publica Néstor Espósito en el diario Tiempo Argentino sobre este nuevo disparate de Bonadio. Allí indica que en realidad el delito por el que me acusa, en este caso, ni siquiera figura como autónomo en el código pedanal. Aparece en una ley sancionada en 1961 por el entonces vicepresidente José María Guido por ausencia del primer mandatario, Arturo Frondizi. La ley en cuestión es la 15.930 que dispuso la creación del Archivo General de la Nación. En su artículo 26 estipula que las personas que infringieren la ley mediante ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos serán penadas con multa de 10.000 a 100.000 pesos moneda nacional, si el hecho no configurar el delito sancionado con pena mayor. La nota continúa con la pregunta de rigor. ¿Cuál fue entonces el delito que cometió Cristina? Y brinda la respuesta. El artículo 19 sostiene que los documentos de carácter histórico que estén en poder de particulares deben ser denunciados por sus propietarios al Archivo General de la Nación, y advierte que la no observancia de esta disposición implicará ocultamiento. Pero este artículo se agotó en 1962, pues la mencionada norma estipulaba un año de plazo para hacerlo. La ley también prevé que los procededores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos siempre que garanticen su conservación. La carta de San Martín y el prontuario de Yrigoyen se mantienen en perfecto estado, pese al paso del tiempo. Como puede observarse Bonadio, cada vez más arbitrario, más ilegal y ridículo. Inmediatamente, lo de la carta de San Martín es una historia maravillosa. Cuando visité Moscú en marzo de 2015, luego del almuerzo de trabajo que nos ofreció el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, al retirarnos del mismo, hizo detener el paso de nuestra comitiva y pidió a uno de sus colaboradores que tenía una caja en sus manos que se acercara. Y allí, ante mi sorpresa, el traductor mediante me dijo, esto es para usted, presidenta. Cuando abrí la caja y pude ver la carta original de San Martín a O'Higgins, casi me muero. Lo miré y le pregunté, ¿y esto de dónde lo sacaron? La respuesta no se hizo esperar y me sorprendió aún más. La mandamos a comprar para usted de Nueva York. Confieso que si me quería impresionar, lo había logrado y con creces. Una carta original del libertador San Martín al libertador O'Higgins, en la que además San Martín se lamenta por la ingratitud que recibieron ambos de los pueblos que liberaron. Mamita, Putin, chapó. Aunque a esta altura de los acontecimientos, debo reconocer que aún no he batido la marca récord de procesos que armaron contra Juan Domingo Perón, que llegaron a ser 120, según me comentaba un abogado que recién recibido había trabajado en el estudio del abogado del exiliado líder, el doctor Isidoro Ventura Mayoral. Sin embargo, a diferencia del fiscal Carlos Stornelli, que se negó a prestar declaración indagatoria por la asociación ilícita, espionaje ilegal y extorsión, entre otros gravísimos delitos, en el marco no sólo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, sino de otros altos impactos. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, respondí a cada requerimiento judicial que me hicieron. Nunca obstruí sus arbitrarios procedimientos. Me indagaron todas las veces que quisieron. Me procesaron con argumentos pueriles. Allanaron mis casas y las de mis hijos una y otra vez. Reclamaron mi detención y promovieron mi desafuero. Máximo y Florencia, que la única razón por la cual los persiguen es justamente ser hijos de Néstor y Cristina Kirchner, también se presentaron todos, todas y cada una de las veces que fueron citados por el partido judicial. Sí, a esta altura de los hechos ya es más que claro que el poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente del Estado y se ha convertido en un verdadero partido que interviene en la vida política de la Argentina por fuera de la ley y de la constitución, en una suerte de novedoso terrorismo judicial que ha suplantado el rol que respecto de los opositores han tenido las dictaduras durante la trágica vigencia de lo que se conoció como terrorismo de Estado y doctrina de seguridad nacional. Creyeron que tanto acoso terminaría abatiéndome. Hicieron y siguen haciendo todo lo posible por destruirme. Literalmente. Es claro que no me conocían. Han consumado todos sus atropellos y me han insultado y agraviado tanto como han podido. He visto cómo los principales diarios del país maltrataron mi nombre en letras de molde. Los he oído difamarme en las radios articulando versiones tan tremebundas como falsas. Los he visto editar historias tratando de propalar en las pantallas falacias que inducan el odio sobre mí. Hicieron del rumor y la mentira su fortaleza. He visto arrepentidos mediáticos que sólo fueron parte de operaciones políticas para esmelirar mi imagen y he leído de arrepentidos judiciales que sólo brindaron la versión que mis acusadores le reclamaban a cambio de poder seguir en libertad. Con la participación y complicidad de muchos periodistas y comandados por los medios de comunicación hegemónicos intentaron construir un relato descalificatorio de los años en que debimos gobernar. Engañaron y así confundieron a una parte importante de la sociedad ametrallándola conversiones tan descomunales como falsas. Y hoy que la Argentina después de estas maniobras mediáticas está en completo retroceso político, económico, social y cultural, espero que al leer estas páginas los argentinos y las argentinas podamos pensar y discutir nuestros verdaderos problemas desde otro lugar. Para eso sé que hay que elegir un modo distinto, construir una lógica diferente, fuera del odio, lejos de las operaciones de todo tipo, sin mentiras y sin agravios. Estoy absolutamente convencida de que ese es el único camino para volver a tener sueños, una vida mejor y un país que nos cobije y nos proteja a todos y a todas. Sinceramente, Cristina. Gracias. Gracias.